La violencia contra las mujeres desaparecerá cuando las mujeres dejemos de ser ciudadanas de segunda y participemos de forma igualitaria en la sociedad. Desaparecerá cuando dejemos de estar a la cabeza de las cifras de pobreza, de las listas de desempleo o de sufrir la infravaloración en nuestros trabajos. Dijugos de CDKHK.